La furia de Roledo Puch La furia de Roledo Puch por el estreno de la película sobre su vida en Cannes Si hay un asesino emblemático de Argentina, es este, Carlos Eduardo Robledo Puch Su raid delictivo fue tal que pasó a los anales de la historia y aún se encuentra detenido Siendo muy joven y proveniente de una clase acomodada, asesinó a 11 personas durante 1972 Su cara de ángel no permitía imaginar las atrocidades que era capaz de cometer Ahora, Robledo Puch se enteró de que los hermanos Sebastián y Luis Ortega iban a llevar su historia al cine El día que Leonardo Mercado, otro preso detenido en Serrachica, le llevó un recorte del diario El Popular de Olavarría Allí podía verse Luis Ortega con una foto del llamado Ángel Negro que en 1972 mató a 11 personas Robledo miró la foto, leyó la nota y sentenció Estos tipos están locos, ¿qué carajo sabe Palito Ortega? Es como que yo haga una película del club del clan Tiempo después se enteró de que eran los hijos del famoso cantante los que estaban detrás del proyecto Lo único que hizo fue enviar una carta para que los nombres de sus padres no salieran en la película, lo que fue concedido Cuando Mercado, el otro preso, volvió a hablarle de los Ortega, lo frenó No me hables más de esos homosexuales Son pecaminosos En su imaginario, Robledo soñaba con ser interpretado por Leonardo DiCaprio y dirigido por Martin Scorsese Se imaginaba vestido de smoking en la entrega de los Oscar y hasta se proponía como actor doble de riesgo Nadie más que yo es capaz de hacer todo lo que yo hice Su delirante plan iba mucho más allá Otra de las condiciones era que él debía escribir el guión en la máquina Olivetti que tiene en su celda y lograr la libertad para poder ir a la entrega de los premios más importantes del cine Pasaron 10 años de ese deseo Y la película de Robledo Puch es un hecho, se indica a Pryon Scorsese, y mucho menos el asesino entre el equipo Pero nada de eso evitó que el viernes pasado, la película El Ángel, dirigida por Luis Ortega, fuera ovacionada por los asistentes al estreno mundial en el cine Marches de Bussi, en el Festival de Cannes, el Mundial de Cine La película argentina compite en un certain regard En Cannes hay una especie de curiosidad por la leyenda negra de Robledo Puch El joven actor Lorenzo Ferro brilla en la pantalla y parece una reproducción mejorada del asesino de cabello enrolado que mataba por la espalda El elenco lo completan el chino Darín, Cecilia Roth, Mercedes Morán, Daniel Fánego y Peter Lanzani La presentación del film estuvo a cargo de Pedro Almodóvar, uno de los productores de la película Carlitos no es un asesino como cualquier otro Parece único en su especie Es un psicópata emocional, declaró Al terminar la función, Ortega y Ferro fueron rodeados y hasta firmaron autógrafos a los asistentes franceses Hasta el director del festival, Jerry Fremaux, Romeo Alvera Ferro, se cubrió la cara y se tiró hacia atrás, como si el joven actor estuviera en la piel del personaje y fuera a matarlo En las sobremesas de las escenas de la delegación argentina que representó la película, a las que se sumó Ricardo Darín, Robledo era tema de debate Es más, un productor francés dijo que le iba a enviar la película Martin Scorsese, que se había ido un día antes de Cannes A Robledo no le gusta el cine de Almodóvar Hay muchos invertidos No son gente decente A los travestis habría que ponerlos por el paredón Ya a los gays no se les debería permitir tocar ni una virgen o una cruz, dijo hace unos años Ortega aclaró en todo momento que la película está inspirada libremente en los hechos reales No es la vida de Robledo Puch, quizá en la pantalla se vea más ficción que realidad A Robledo, que lleva 46 años preso, le fascina el cine A veces solía mirar cuatro películas por día Le gustaban las de acción Había visto varias veces Cabo de Miedo, la película en la que Robert De Niro interpreta a un convicto que sale de la cárcel para vengarse de su abogado Robledo estaba obsesionado con la escena en la que la hija del abogado le tira benzina al presidiario, que fuma un habano, cuando la acecha en un barco En llamas, el delincuente se tira al río En una carta que le envió al periodista Rodolfo Palacios hace 10 años, escribió, luego sube al barco Las quemaduras no habían afectado sus facciones Recordé cuando dijeron que quemé la cara de mi amigo Somoza con un pico cortador Eso es imposible Hay otra escena de la película que me impactó Cuando De Niro está en el auto le recuerda al abogado el versículo Gálatas 3, que dice, tantas cosas habéis padecido en ¿Vano? Si es que realmente fue en vano En mi caso, todo fue en vano No era la única historia que lo había impresionado Una vez, llamó por teléfono a Palacios para contarle que había llorado viendo una película que se parecía a su historia Se llamaba el crimen del siglo y estaba basado en el secuestro y crimen del bebé de Charles Lindbergh, el primer piloto de avión en cruzar el océano Atlántico en solitario en 1927 Realizó esa proeza con solo 25 años La policía detuvo al carpintero Brown o Richard Hauptmann, un inmigrante alemán que vivía en los Estados Unidos Robledo se sentía identificado con ese caso porque Hauptmann siempre se consideró inocente, fue torturado y le encontraron en su casa dinero que supuestamente escondía En 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica Chau! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!